Formó parte de uno de los dúos más importantes de nuestra música, comenzó su carrera en solitario casi con el año 2000, 2000-2001 y hoy está aquí para presentarnos su nueva aventura musical llamada como el mes en el que estamos ahora mismo, septiembre. Conmigo está, además es un apasionado del running y de las bicicletas estáticas, Miquel Erenchun, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No sé si bicicletas estáticas o también más vintage. A ver, las vintage me gustan para pasear tranquilamente, pero para hacer deporte las estáticas porque me da mucho miedo la carretera y la bicicleta. Prefieres hacerlo en casa, sin ningún peligro, con total tranquilidad, ¿no? Eso es. Está muy bien. Oye, Miquel, ¿cómo te encuentras? Lo primero de todo porque hace tiempo que no nos vemos. Pues me encuentro muy bien, la verdad. De salud perfecto, la familia bien y profesionalmente han sido dos años muy bonitos desde que nos vimos la última vez. Toda la aventura Amigos de Guardia ha sido un exitazo, muchísimos conciertos, viajes a América, ha estado muy bien. Y ahora ya pues empezando una nueva aventura, esto es como ciclos y ahora estamos en el momento más emocionante, que es el punto cuando todo empieza a partir otra vez, empieza a comenzar. Imagino que será difícil elegir, pero ¿es la parte que más te gusta de la música cuando tienes que hablar de ese trabajo, cuando tienes que presentarse a los medios y a tu público? Todas las partes tienen su cosa buena, ¿no? Antes era carne de escenario, entonces todo lo demás era una excusa para llegar al escenario. Ahora disfruto de todos los procesos de la composición, la creación, el momento de estudio y grabación, la promoción cuando explicas de qué va tu disco y luego la carretera. Ahora me sería difícil elegir, todas forman un todo, pero mientras sigas haciendo cosas interesantes, mira a los Rolling, mira a Paul McCartney, hablo de gente muy mayor, Bob Dylan, 82 años, y siguen haciendo conciertos dignos y grabando buenos discos, pues adelante. Mira, hay una frase que has dicho, 27 discos después, la llama sigue viva. Es que es verdad, es verdad, este es el disco 28 y la llama sigue viva, o sea, sigo disfrutando muchísimo de mi oficio, me sigue encantando la música, me encanta escribir canciones, me emociono. Ahora, estos días que está el disco saliendo y es la verdad que la gente lo escucha, lo ve, lo toca, me sigue poniendo nervioso, subirme a un escenario y sigo comprando discos, que es una cosa ya casi de locos y sigo escuchando discos muchísimo y, bueno, en fin, soy un apasionado de mi trabajo. Entonces, es la única forma de llevar 40 años y seguir haciendo discos y canciones nuevas. Ahora, vamos a hablar de septiembre, pero de no dedicarte a la música, ¿qué otra cosa se te da bastante bien hacer? Bueno, no se me da bien, más allá de la música, nada, pero yo estoy de arquitectura, así que imagino que si no hubiera sido músico, ahora estaría en una mesa de dibujo, bueno, ahora ya tampoco, porque ahora se dibuja en un ordenador, pero bueno. Es verdad, ha cambiado mucho. Yo acabé la carrera con Rotring y con los Parales, estas reglas largas y mesas gigantescas, yo acabé así mi carrera. Oye, vamos a hablar de septiembre, lo tenemos aquí, además en formato vinilo y en formato CD. A mí el vinilo me gusta muchísimo. Sí, el vinilo es una maravilla, además es un doble vinilo, con una edición bastante lujosa, buen gramaje, buen cartón y estoy encantado. O sea, yo sé que esto va destinado a una minoría y que la inmensa mayoría de la gente va a escuchar mi disco en streaming. Pero me gusta cuidar a los fans que piensan un poco como yo y que valoran estas cosas. Yo utilizo el streaming, por ejemplo, cuando salgo a correr, en el coche y tal y cual, me parece una herramienta de trabajo súper práctica, te ayuda a descubrir cosas nuevas y tal, pero cuando descubro algo que me gusta mucho, tengo que tenerlo en físico, tengo que tenerlo y poderlo tocar. Mis hijos pequeños no entienden nada porque muchas veces ponemos música mientras cenamos o lo que sea, ¿no? Entonces cuando pongo un disco, claro, cada 15 minutos me tengo que levantar a dar la vuelta. Y dicen, pero... No lo entienden. Pon el cacharrito este. Ponlo directamente. No, tenemos una cosa de esas que pones el teléfono y es eterno. Han crecido con eso, entonces no entienden y le digo, no, pero esto tiene su cosa, va a poner la cara A y ahora la cara B. Cuando los singles eran físicos, había una cara B y eso se perdió en algún momento del tiempo. Y este disco que tiene un pie en el presente, pero tiene un pie en el pasado, me apetecía hacer ese guiño también al pasado, ¿no? Cuando los singles de los Beatles y de un Kandu también tenían cara A y cara B, ¿no? Y bueno, como hay muchas canciones en este disco, son 18, pues bueno, los adelantos que no son más que una manera de enseñar pequeñas píldoras, pues dije, pues vamos a enseñarlas de dos en dos, así la gente se hace una idea, ¿no?, de lo que va a encontrarse. Tiene un poquito alma setentera también. Sí, sí, cuando te digo que tiene un pie en el pasado, tiene un pie en el pasado de los setenta, ¿no?, que es ahora mismo una época en la que estoy muy metido, muy enganchado, cómo sonaban los discos entonces, cómo se producían, cómo se escribían las canciones. Y bueno, a ver, no he tratado de hacer un ejercicio de estilo, ni que esto sea una caricatura, ni un divertimento, es un disco actual del año 23, pero sí que hemos mirado hacia atrás en muchos momentos. Es un disco de muchos contrastes y de ahí el título de septiembre, ¿no?, que me parece un mes que refleja esos contrastes. Claro, te iba a preguntar por qué le has llamado septiembre, sé que es un mes que a ti te gusta, ¿no? Me gusta mucho, de hecho creo que es mi mes favorito, siempre lo fue porque era el comienzo del curso escolar y volvíamos a la rutina, empezaba el fútbol, antes la liga empezaba en septiembre, no en agosto, no sé, septiembre era como el comienzo de muchas cosas, entonces siempre me ha gustado mucho. Y luego además, los que vivimos en el Cantábrico, es el mes de las mareas vivas, es muy bonito cómo sube el mar más que nunca y baja más que nunca. En definitiva es un mes como muy romántico y de muchos contrastes, que es como veo yo este disco. Por lo que dices, también tiene parte de tu tierra, ¿no?, entonces. Claro, claro, a ver, yo no puedo abstraerme de mi entorno, ¿no?, y al final las canciones se geolocalizan donde estás, ¿no?, y a lo mejor estoy hablando de un sentimiento mío, pero como lo estoy escribiendo en San Sebastián, pues hay un pequeño guiño a la ciudad, ¿no? De hecho, la palabra San Sebastián creo que aparece en un par de canciones. Decías, es un disco que tiene ese estilo de música setentera, yo no sé cuándo un artista decide evolucionar, cambiar, probar sonidos diferentes. Tú lo has ido haciendo a lo largo de tu trayectoria. ¿Era un momento también de ir un paso más allá? Sí, efectivamente siempre he tratado de que cada disco sea un paso más adelante, pero sí que es verdad, claro, son 28 discos, que a veces en vez de un paso son dos o tres, ¿no?, o tres escalones, y aquí, por ejemplo, sí hay un salto mayor, ¿no?, aquí todo este disco por primera vez está escrito al piano, que es un instrumento nuevo en mi universo creativo, y eso le da una sonoridad y le da una textura muy, muy distinta, ¿no?, porque las canciones están escritas con el piano y luego están interpretadas con el piano, cuando yo he sido siempre un hombre ligado a una guitarra acústica, ¿no? Entonces sí que hay un salto mayor, más ese sonido tan setentero de las guitarras eléctricas, el utilizar a una banda de gente muchísimo más joven que yo, todo eso, la suma de todo eso, da como resultado un disco que se aleja bastante de Amigos de Guardia, que era el disco anterior. ¿Alguna vez me has dicho a mí en una entrevista que es verdad que una canción tiene que salir en el momento en el que la escribes prácticamente, porque si la dejas mucho tiempo en un cajón, al final es como que pierden su esencia, ¿no? Eso es lo que te pasa a ti, ¿no? Pero claro, fíjate que eso es algo que con los clásicos no pasa, nunca pasan de moda, nunca pasa el tiempo por ellos. Los clásicos nunca pasan, eso es lo bueno de los clásicos, ¿no? Las buenas canciones no pasan de moda, envejecen muy bien, y las malas envejecen antes, o las que tienen, musicalmente hablando, tienen una producción muy moderna del momento, luego enseguida eso pasa de moda y ya empieza a chirriar, ¿no? En cambio, las cosas muy clásicas se estiran muchísimo mejor, tienen mucha más larga vida. Mucho más recorrido. ¿Qué has aprendido con este trabajo? ¿Qué te ha enseñado? Bueno, he aprendido a que el piano es un instrumento que existe y que está muy bien. Me he dado cuenta de que todavía puedo llegar a sitios donde nunca había estado y he disfrutado muchísimo, cosa que cada vez me gusta más, porque antes me has preguntado qué disfruto más, y no solo es que disfrutase del escenario, sino que la parte de grabación era un poco, era el peaje que tenías que hacer para llegar al escenario, ¿no? Y ahora cada vez más disfruto del estudio, estudio de grabación, sobre todo si tienes un buen ambiente de trabajo con tu banda y tal, es un momento mágico que nunca quieres que se acabe. ¿Y tienes mono de escenario? Tengo mono de escenario de este disco, porque no dejo de tocar. La gira de Amigos de Guardia termina el 30 de septiembre de este año. O sea, se solapa al final de un proyecto y el comienzo del otro. Y esa sí quiero que se acabe ya, porque lleva dos años largos con el repertorio de Amigos de Guardia y me apetece cambiar el chip. Tienes tantas anécdotas y tantas cosas que contar que nos encantaría que vinieras en otro momento. Te deseamos toda la suerte del mundo para septiembre, que ya está a la venta, esta misma semana se ha puesto. Así que muchísima suerte, suerte con los conciertos que te quedan y suerte con la nueva gira cuando la comiences también. Empezamos, si lo puedo decir, 3 de noviembre en Bilbao, en el Café Anchoquia de Bilbao. Qué bien, qué maravilla. Pues Miguel Erenchun, gracias por haberte pasado por Cadena 100 y haber desgranado un poquito este septiembre. Muchísimas gracias.